¡Eso! ¡Báilale, báilale, Vicky! Pues si ustedes pensaban que Mario Bautista estaba muy tranquilito, sin hacer nada, déjenme decirles que no, porque estrenó tema que se llama Miami con Austin Mahon. Él lo hizo en redes sociales público, está feliz de la vida, está contento, y pues bueno, espera que al público le guste su melodía. Vamos a escucharlo tantito. Oye, pues mi Maluma se fue a Hawái, ¿qué dijo? ¡Yo me voy para allá! Es que Maluma traía más presupuesto. Claro, con unos 20 mil pesos más. Oigan, pero ahora sí, agárrense de sus sillas, ¿por qué? Porque fíjense que Laura Flores anunció este fin de semana que se acaba de casar por corto ocasión con Matthew Flannery. ¿No estaba casada ya? Ella se casó en el 2019 por lo civil, pero ahora por todas las leyes de Dios. Ella lo compartió en sus redes sociales con este empresario, pues tenía nueve meses de relación cuando se casó, y ella está feliz de la vida, pues es empresario. Empresario, gringo, pues ya tiene la gringa. Ya es American Citizen. Ahí está, estos fueron los famosos. ¡Avídate! ¡Gracias, Miguel!